La historia de María Dolores Lolita Camarena ¿Conoces a María Dolores Camarena? Sí, esa misma. La ex-reina de belleza mexicana conocida como Lolita, que se ganó el corazón de un conocido narcotraficante en la década de los 80 y fue condenada por las autoridades estadounidenses a 200 años de prisión por presunto lavado de dinero. Pero, espera, que no solo por su belleza y escandaloso arresto es motivo de notoriedad, sino porque cumplió importantes labores para un cártel vinculado con el famoso Señor de los Cielos. ¿Quieres saber más sobre esto? Entonces no te vayas y quédate hasta el final del video, pues echaremos un vistazo a lo más profundo de su vida. Yo soy Levi y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, comencemos. María Dolores Camarena González nació a principios de la década de 1960 en el estado de Chihuahua, México. Es poco lo que se sabe de su infancia y adolescencia, excepto que a temprana edad mostró gran entusiasmo y aptitudes para el modelaje y los concursos de belleza. Su gusto por la moda y la belleza la llevaron a participar en varios certámenes, obteniendo el título de Señorita Chihuahua en el año 1980. Tras el éxito en el concurso regional, Lolita, como era conocida entre sus allegados y amigos, tomó la decisión de inscribirse ese mismo año en la competencia nacional Nuestra Belleza México. En esa edición resultó ganadora Ana Patricia Núñez de Sonora. Lolita se ubicó como cuarta finalista, tras las representantes de Campeche, Morelos y Sinaloa. Aunque en esa oportunidad no alcanzó su sueño, a la joven se le abrieron muchas puertas. Durante su participación en el reinado nacional logró cautivar las miradas de muchos, entre ellos el periodista Francisco Cruz, quien describió a la belleza mexicana como una mujer de estupenda figura, piel de seda y rostro hermoso, incluso sin maquillaje. La exposición mediática que obtuvo por los concursos de belleza permitió que Lolita tuviera mayor relevancia social. Con su innegable atractivo y naturalidad, se convirtió en una mujer muy pretendida por los solteros de la época. Lo que no imaginó es que entre quienes cayeron rendidos ante sus encantos, hubo uno en particular que cambiaría el rumbo de su vida. La ganadora de señorita Chihuahua logró, sin saberlo, captar la atención de un poderoso hombre que se obsesionó con ella y se esforzó mucho por lograr seducirla a través de costosos regalos y excéntricas atenciones. La primera muestra de admiración que recibió Lolita fue un lujoso automóvil último modelo. La joven se sorprendió al llegar a su casa y encontrarse en la puerta con aquella inesperada declaración de admiración y cortejo por parte de un atinerado pretendiente. El llamativo obsequio fue enviado por Armando Olivares Cervantes, quien para entonces era un comandante de la Policía Federal y, según reseñas de la prensa de la época, también formaba parte del recién instaurado Cártel de Juárez, en compañía de Jesús Meléndez, conocido como Don Chuy, y Gilberto Ontiveros, apodado El Greñas. Este grupo de presuntos narcotraficantes fue conocido en todo México como los Reyes de la Cocaína, pues llevaban a cabo sus operaciones a través de una sociedad establecida por Giuseppe Catania Ponsiglione, alias Pino Catani, un reconocido mafioso italiano quien, según reportes, utilizaba el seudónimo de José Castañeda Gutiérrez. Bajo esta identidad falsa, Giuseppe simulaba ser un formal empresario que se dedicaba a la confección de camisas y chaquetas para hombres en México. Todo ello según declaraciones de las autoridades, con el fin de encubrir sus negocios ilegales con el temido cártel de Medellín, en Colombia. Se supo que este narcotraficante estuvo estrechamente vinculado a un gran contrabando de heroína que tenía como sede principal la ciudad de Marsella, en Francia. Este caso inspiró posteriormente la filmación de una película llamada La heroína blanca. Pero la carrera delictiva de Giuseppe se acabó cuando fue arrestado en Ciudad Juárez, en la zona fronteriza con El Paso, Texas, luego de que le fuera incautada más de media tonelada de cocaína a bordo de un avión con destino a Estados Unidos. Fue la vinculación con este capo lo que permitió que Armando se estableciera como una de las figuras más poderosas dentro del narcotráfico mexicano en la década de los 80. La fortuna que acumuló le permitió costear los regalos y atenciones que le prodigó a la reina de belleza. Con el paso del tiempo, los cortejos de Armando funcionaron y fue ganándose poco a poco la atención de Lolita. La pareja inició una relación amorosa que al poco tiempo se volvió compromiso y después en boda. Según declaraciones de la misma Lolita, durante todo su noviazgo desconocía a ciencia cierta el verdadero origen de la riqueza de su esposo. Pero, poco después de contraer matrimonio con Armando, supo de dónde provenían sus cuantiosos ingresos. Luego de un tiempo de enterarse de que Armando formaba parte de la cúpula del cártel de Juárez, a la ex-reina de belleza se le hizo inevitable comenzar a involucrarse en los negocios turbios de su pareja. Lolita llegó a cumplir labores importantes en el peligroso mundo del tráfico de sustancias ilícitas, las cuales, de acuerdo con investigaciones judiciales, estuvieron lideradas en su mayoría por el mismísimo Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Amado obtuvo ese famoso alias debido a la gran flota de aviones Boeing 727 que poseía, en los cuales transportaba narcóticos y dinero mal habido a través de México, Colombia, Estados Unidos y Argentina. El Señor de los Cielos, quien también fue socio del capo colombiano Pablo Escobar, murió en 1997 en un hospital de la Ciudad de México, cuando se sometía a una operación estética con la que aspiraba cambiar por completo su apariencia, con el fin de seguir escabulléndose de las autoridades de más de cinco países que lo buscaban. Lolita se convirtió poco a poco en parte de la banda de narcotraficantes de mano de su esposo. La joven disfrutó de las prebendas y el lujo que le daban el dinero obtenido ilegalmente, hasta que en mayo del año 1986 fue detenida por la policía en Estados Unidos y acusada de lavar dinero para el cártel de Juárez. De acuerdo con reseñas de la época, las autoridades estadounidenses descubrieron que Lolita abrió varias cuentas que sumaban más de dos millones de dólares, sin que tuviera una justificación sobre el origen de los fondos. Luego de ser arrestada y puesta a la Orden de la Justicia de Texas, fue enjuiciada y sentenciada por la Corte de El Paso a nada menos que 200 años de prisión, luego de presentar evidencia que la relacionaba directamente con el grupo criminal. A lo largo del juicio, la acusación mostró registros de al menos 58 depósitos bancarios realizados bajo el nombre de María Dolores Camarena González en diversos bancos del estado de Texas, lo cual sirvió como prueba irrefutable de su culpabilidad y bastó para encarcelarla. Aunque la sentencia inicial estipulaba que Lolita pasaría prácticamente el resto de su vida en la cárcel, se conoció que fue puesta en libertad luego de cumplir tan solo cinco años de su condena. Posterior a ese tiempo, la ex-reina de belleza desapareció del ojo público y se desconoce su paradero y el de su esposo, Armando. Según fuentes extraoficiales, se dice que la pareja se escapó para poder vivir en el anonimato, y alejados del poderoso cártel. La organización criminal, denominada el Cártel de Juárez, se estableció en los años 70 bajo el dominio de Pablo Acosta Villarreal, mejor conocido con el alias de El Zorro de Ojinaga. Durante gran parte de las décadas de los 80 y los 90, el grupo prácticamente lideró el narcotráfico de todo el país, estableciendo relaciones con capos de los poderosos cárteles colombianos de Medellín, Cali y del Norte del Valle. Aunque durante décadas los cuerpos de seguridad mexicanos se han dedicado a combatir el tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero, la lucha no ha sido fácil debido a las asociaciones delictivas entre bandas de varios países, especialmente las colombianas. Gracias a la colaboración de diversas Fuerzas Armadas Internacionales y la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, se han logrado importantes victorias en el avance contra el narcotráfico. En los últimos años hubo una serie de aprehensiones de reconocidos líderes de grandes cárteles, como lo fue la captura de Joaquín el Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, quien fue capturado en el año 2016 y extraditado posteriormente a los Estados Unidos en 2017. De igual forma, en uno de los operativos fue atrapado Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, quien era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos del país. Lolita no fue la única reina de belleza seducida por el mundo del narcotráfico en México. Al ser un país fanático de los concursos de belleza y con un amplio historial de poderosos grupos criminales, se genera un panorama perfecto para que los capos vean en estos eventos una especie de vitrina para escoger a sus futuras novias o esposas. Uno de los primeros casos mediáticos fue el de Ana Victoria Santanares, de 18 años, quien al ganar el certamen Nuestra Belleza Sinaloa, 1967, se convirtió en la obsesión de Ernesto Fonseca Carrillo, mejor conocido como Don Neto, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara. Luego de vivir al menos cuatro años con Don Neto y procrear junto a él dos hijos, Ana tuvo que huir a Colombia escapando de su pareja, para proteger a sus niños del mundo del narcotráfico. Otro caso conocido fue el de Rocío del Carmen Lizárraga, quien a los 18 años fue coronada reina del Carnaval de Mazatlán, 1990. A los pocos días, la joven fue secuestrada por el narcotraficante Francisco Rafael Arellano Félix, de 23 años, quien estaba decidido a retener para siempre a Rocío. La reina de belleza fue llevada a la ciudad de Jalisco, donde la obligaron a contraer matrimonio con Francisco. Al momento del hecho, sus padres denunciaron su secuestro y declararon a la prensa que la joven no conocía al presunto narcotraficante. Sin embargo, unos meses después, Rocío supuestamente publicó un comunicado en el periódico Noreste, en el que afirmaba que estaba en buen estado de salud en compañía de su esposo y esperando un niño. En el texto, la joven decía que deseaba contar con la bendición de Dios y de sus padres para seguir el destino que la vida le había puesto en el camino. Por su parte, Irma Lisset Ibarra Naveja, quien fue coronada Miss Jalisco 1970, luego de un par de años de su participación en el concurso, se convirtió en abogada y se asoció con Vicente Carrillo Fuentes, hermano del conocido Señor de los Cielos del cártel de Juárez. Según se dio a conocer, tras vincularse con el grupo criminal, Irma compartió información con el general del ejército Jesús Gutiérrez Rebollo para la aprehensión de los narcotraficantes Eduardo González Quirarte y Roberto Jiménez, sin saber que el general también trabajaba para el mismo cártel. En julio de 1997, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, dos sicarios en motocicleta, aparentemente enviados por el cártel, interceptan a Irma y le quitaron la vida en plena calle. Así como a ella, ese mismo año acabaron con la vida de al menos seis testigos más que atestiguarían contra el general Rebollo. Finalmente, el militar fue detenido al comprobar sus vínculos con el temido cártel. Otro caso resaltante fue el de Laura Zúñiga Wieser, coronada como Nuestra Belleza Sinaloa 2008 y quien representó a México en el concurso Reina de Hispanoamérica. Ese mismo año, la Miss se unió al cártel de Juárez, en Navolato, liderado por su novio Ángel Orlando García Urquiza. En diciembre de 2008, Laura fue detenida cuando viajaba en compañía de nueve presuntos sicarios, quienes tenían en su poder dos fusiles, tres pistolas y 55 mil dólares en efectivo. Por su parte, María Susana Flores Gámez, quien a los 22 años resultó ganadora del concurso Mujer Sinaloa 2012, tuvo un final trágico tras vincularse sentimentalmente con Orso Iván Gastelum Ávila, mejor conocido como El Cholo Iván, lugarteniente de Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. María perdió la vida cuando fue alcanzada en el cuello por una bala durante un enfrentamiento del ejército con el cártel. Aunque inicialmente se presumía que la joven había sido utilizada por los narcotraficantes como escudo en medio de la refriega, la investigación del caso comprobó que la ex reina de belleza accionó un fusil de asalto AK-47 que fue hallado junto a su cuerpo. Muchas jóvenes, como Lolita, ven en los certámenes de belleza un pasaporte para la fama y la fortuna. Pero, lamentablemente, algunas sucumben ante la riqueza fácil y el estilo de vida lujoso que ponen a sus pies los llamados capos del narcotráfico. Muy pocas han logrado escapar de ese oscuro mundo y encarrilarse, pero la mayoría paga con creces a haber cambiado una corona por el dudoso título de muñeca de la mafia, una figura recurrente en producciones televisivas inspiradas en la vida de los líderes de poderosas agrupaciones criminales. Estos programas, creados por grandes cadenas y plataformas de streaming, dieron pie a un nuevo género televisivo, el de las narcoserias, que se han convertido en un fenómeno de audiencia. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!